A mí la subasta aún no me sirve chicos, quiero vender un auto como tal y no me deja Me irán muchos, muchos me han pedido que les explique cómo funcionan las subastas Y es que no les puedo explicar cómo funcionan las subastas si no está sirviendo chicos Muchos, muchos, muchos bugs que todavía siguen en esta actualización Y es que dirás tú bro, pero si irán a corregir todos estos bugs y todos esos errores Tienen que hacerlo con... Tienen que corregir esos errores chicos porque hay bugs que están matando el juego Y obviamente la subasta, que esa es una fuente principal que le va a entregar dinero a ellos ¡Hey! ¡Hey! Si no me gusta de YouTube les habla Jordan que está ahí elido Y hoy vamos a hablar sobre la nueva actualización de Car Parking Multiplayer Que salió el día de ayer en moras de la mañana Como tal salió esta actualización para todo el mundo Como pueden ver en el título ya salió la actualización de Car Parking Multiplayer para todos Sí chicos, para todos salió esta actualización Y es que les voy a explicar como tal en sí Qué pasó con esta actualización Qué se corrigió, qué no, qué sigue, qué tal, qué va a pasar Para todos los que siguen reportando bugs, etcétera, etcétera Pero antes de comenzar con este video chicos Los más me están por acá para que vayan a seguir porque siempre estoy diciendo mucho más información Además cualquier duda que tú tengas, crack, con todo el gusto del mundo Ve a seguirme en Instagram y con todo el gusto del mundo te atenderé Cualquier cosa, bug, lo que sea de Car Parking Multiplayer Ve a reportármelo ya por Instagram Y con todo el gusto del mundo te atenderé, crack Además les dejo el link de mi servidor de Discord en la descripción del video Porque siempre estamos haciendo rodadas, cambiando autos, haciendo desmadre Hablando de todo lo que estamos haciendo Yo por eso les dejo el link de mi servidor de Discord en la descripción Además que siempre estamos regalando autos, haciendo diseños, de todo Mucho desmadre allá, cualquier cosa que tú quieras unirte, crack Ve a unirte a mi servidor de Discord que te lo dejo en la descripción del video Para que te vayas a unir, crack Además chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre la nueva actualización Como tal, les dejo todas mis redes sociales en la descripción del video Instagram fijado en los comentarios y el link de mi servidor de Discord en la descripción Chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre ese tema Qué está pasando con esta actualización Qué ya salió, qué se corrigió, qué no se corrigió En sí, todo ese tema El día de hoy lo vamos a tocar Ya que muchas personas me estuvieron diciendo Bro, en sí, yo les anuncié mucho por mi Instagram Que se los dejé anteriormente Les anuncié a muchos que ya había salido la actualización Y sé que gracias a mí, muchos se dieron cuenta que ya había salido la actualización Como tal, y ya muchos la probaron Pero en realidad chicos, les voy a explicar todo ese tema de la actualización Miren, qué se corrigió Realmente en juego, lo único que se corrigió mis chicos en sí Fue el tema del lag, como tal, se corrigió un poco Se sigue un poquito optimizado el juego Ustedes pueden ver en el videojuego fondo Que después ya va mejor Antes yo subía los gráficos a esa magnitud chicos Que los andaba full prácticamente los gráficos Full, full Y no me servía el juego No señores, no me servía el juego Guardé yo diciendo gráficos Y el juego me iba de la recortación Patada, o sea, me iba re mal Y en esta actualización se corrigió O sea, ya anteriormente se había corrigido Pero en esta actualización se corrigió más Además chicos, realmente en sí también se corrigió El bug del hundimiento Se corrieron muchos bugs Se corrieron muchas cosas Que tenía el juego anteriormente Pero como tal, aún siguen los bugs No se han quitado de todo Dirás, ¿qué bro? Me habían reportado muchos errores La vez pasada que ni yo me acuerdo Cuántos errores había Muchísimos, muchísimos errores Yo les di a entender que había más de 20 errores No sé cuántos se corrigieron No me pongo a pensar los que eran más famosos Los que eran el bug del hundimiento Y lo que era el bug de como tal En sí, no un tanto bug Pero sí la optimización del juego Que también estaba fatal Esas dos cositas como tal Digo yo que se arreglaron Y son un poco más importantes Muchos dicen que todavía el juego Del mapa off-road les va a lag Sí, todavía seguramente falta Un poco más optimizar Como tal, el mapa off-road Pero chicos ¿Qué cosas no se corrigieron? Me dijeron que el proceso de la cuenta Y la verdad no lo he probado Les voy a ser sincero Pero a muchos todavía les da error El progreso al guardar la cuenta Yo les voy a subir más tarde Un video short Explicándoles como tal Qué hay que hacer para que se les guarde el progreso Y ojo Sé que muchos tal vez Están perdiendo cuentas con esto Y para que no les vuelva a suceder como tal Entonces Para que tengan toda esta función en sí Y sepan cómo hacerlo Cuando el juego Les queda ahí cargando en safe Cuando se están guardando el progreso Saliéndose lo que sea Y la cuenta No se les guarda O no se les sale Les voy a explicar más tarde En un video short Porque este video es relacionado Con esto Con la actuación Qué salió Qué no Qué sí Etcétera Bueno chicos El día de hoy como tal Ya nos dieron a atender esto O sea realmente No se salió esto No se corrigieron estos bugs Estos errores Además me siguen reportando Muchísimos errores Max Me siguen reportando El lag Me siguen reportando Optimización Me siguen reportando Muchísimos errores La gente Que ni yo sé cuántos errores Van reportando Realmente son demasiados Es bugs Los que tienen el juego Aún Y no se corrigieron Y muchos me dirán Bro Pero por qué se lanzó La actualización Así Si el juego Todavía ha decidido Con tantos bugs Pues bueno chicos Fácil y sencillo Yo siento que pues Asimov lo hizo Con esto Decidió sacar la actualización Así Por el simple hecho De que chicos Había mucha gente Presionando 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 Para que saliera La actualización Como tal Asimov corrigió Los errores Más importantes Que era el bug Del hundimiento Que nos estaba Matando a todos Corrigió como tal El bug De la optimización Que no es un bug Que corrigió La optimización El lag Del juego Se corrigió Un poco Como tal Y ahora va Un poquito Más decente Y dejó Unas cositas Ahí Para seguramente Ir actualizando Pero les voy a explicar Todo ese tema Que todavía No se puede Como tal La subasta Sé que si le sirve A algunos Sé que si le sirve A otros No A la mayoría No nos sirve Yo soy uno De ellos A mi La subasta Aún No me sirve Chicos Quiero vender Un auto Como tal Y no me deja Miran muchos Muchos me han pedido Que les explique Cómo funcionan La subasta Y es que no les puedo Explicar cómo Funcionan la subasta Si no está sirviendo Chicos Porque yo como tal Sé cómo va a servir La subasta Sabía cómo Va a servir La subasta Inclusive antes De que saliera El juego Porque ya les había Traído información Sobre la subasta Como tal Y sobre todo De ellos Entonces como tal Chicos En si Les voy a entender Que cuando se arregle El tema de la subasta Les voy a explicar A ustedes Cómo pueden comprar Un auto Cómo pueden conseguir Todo ello Y cómo pueden vender Su auto Y cuáles son los requisitos Para el auto Y qué auto Se puede vender Y qué auto no Ok Para que tengan entendido Todo ese tema Como tal Pero en si chicos Realmente la actualización Solo se corrigieron Cosas pequeñas Aún sigue El plenito error De que no deja probar Como tal La subasta De un car parking Multiplayer Realmente en si Eso nos está matando Muchos En si Yo quiero vender Mi auto A la subasta Todo el mundo Quiere conseguir monedas Tampoco piensen Que van a conseguir Monedas así A lo rápido Pero realmente Si se pueden conseguir Una que otra monedita Yo imagino Todos vendiendo Los autos así Rápido Rápido Chicos Obviamente Hay un proceso De validación Que obviamente Todo eso Tengo que explicárselos En otro video Cuando salga Cuando sirva Como tal La en si Este tema De la Subasta Porque a muchos No los deja Inclusive Los de la versión Ha creo Que no los deja Comprar autos Así de la subasta No tengo entendido El por qué Me imagino Que hay un código De aplicación Que no los va a dejar Funcionar La subasta Porque yo les había explicado Que el tasimop Había puesto Y se puso las pilas Quitó muchas cosas Quitó algunos Grinch Quitó algunos cromos Quitó los cromos Del todo Sé que hay cromos Ya como tal Etcétera Pero bueno El tasimop Quitó todo esto Y realmente Me imagino Que para los de la versión Hack Como tal Les lanzó Este parche Para que no pudieran Probar En si La subasta No sé si Les sirve Para los de la versión Hack Pero me dijo Una persona En mi Instagram Que la versión Hack No les estaba dejando Servir No les estaba dejando Probar La subasta Como tal En si No les estaba Funcionando La subasta Y les daba errores Y no los dejaba Comprar autos Si les servía Como tal Pero no los dejaba Comprar autos En mi personal A mi ni siquiera Me deja entrar Me sale Carno No sé qué Carno Realmente No me puedo Traducir Pero lo que no sale A todo el mundo Les voy a poner La captura Por aquí Esa captura Chicos Lo que no sale A todo el mundo No sale A todos Esto exactamente Es lo que me da Entender Que realmente Podría seguir El problema Con la bendita Subasta De car Parque Sé que no A todos Me han dicho Uno Bro A mi me sirvió Con los autos De paga No lo he probado Con los autos De paga Puede ser Que si Me han dicho Bro A mi me sirve Pero entre veces No todo el tiempo Puede que si También Entonces Tienen a entender Chicos Que a algunas personas Les está serviendo Una subasta Otro no Otro si Hay muchos errores Y muchos 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 Bugs Que todavía siguen En esta actualización Y es que dirás Tu bro Pero si irán A corregir Todos estos bugs Y todos esos errores Tienen que hacerlo Por fuerza Entonces ¿Por qué sacaron La actualización Así con bugs Eh miren Ya yo conozco a Tassimov Y estoy conociendo Balser Games Bueno Tassimov Como tal Los estoy conociendo Como tal De toda la empresa Ellos no sacan La actualización Se corrigen Un poco de errores Un poco de bugs Pero No sacan la actualización Aún con errores Para todos ¿Para qué? Para que la gente Lo vaya probando Y de una vez vaya de tal Pero luego la corrigen Luego lanzan Otra actualización Para todo el mundo Y ya Corrigen el asunto Sacan dos Tres actualizaciones más Y corrigen El asunto Entonces como tal Chicos Que posiblemente Van a corregir Todo eso En próximas actualizaciones Es un obvio Que tiene que corregir Los chicos Es un obvio Como tal Que tiene que corregir Su Tassimov Y yo lo estoy entendiendo ¿Por qué? Porque en la actualización Pasada Nos hicieron eso Y antepasada También nos hicieron eso Cuando sacaron La versión beta Como tal La primera versión beta Para todos Nos hicieron esto Que realmente Sacaron dos actualizaciones Aún había errores En el juego Y boom Todo el mundo Dijo Ya salió la actualización Pero la actualización Todavía seguía con bugs Entonces ¿Qué hizo Welser Games? ¿Qué hizo Tassimov? ¿Qué hicieron ellos? Nos lanzaron la actualización Para todos Aunque no son Los de la versión beta Perdón Aunque no sean versión beta Nos lanzaron la actualización Y obviamente Fueron corrigiendo los errores Con otras actualizaciones Pero realmente Ellos lo hacen Seguramente Por la presión de la gente Por la presión De muchos Al decirles Que ellos no quieren ser Tesser beta No quieren probar la actualización Pero si quieren probar La actualización Así Y que pues en sí Querían la actualización Ya Entonces como tal Esos chicos Es un obvio Que fue lo que pasó Eso es lo que van a seguir Haciendo ellos Tienen que corregir Esos errores chicos Porque hay bugs Que están matando el juego Y obviamente La subasta Que esa es una fuente Principal Que le va a entregar Dinero a ellos Dirás tú ¿Cómo bro? Si es la fuente De ingresos Una de las fuentes De ingresos Como tal en sí Que les va a entrar Súper, súper, súper Y ya es tú Pero la subasta No va a ser gratis No es gratis del todo chicos No es gratis Tampoco es que tu auto Te lo van a llegar a comprar Tú dices Ah mi diseño me gusta Pero no sabes Si todo el mundo le va a gustar Solo a ti te gusta Puede que a ti Puede que a nadie más Les vaya a gustar ¿Me entienden? Entonces tienes que esperar Como tal A que la subasta Decida si tu auto es válido Esto se te va a explicar Solo en un video Pero obviamente Tienen que ver la gente Si les va a gustar o no Si no les gusta Pues valió 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 señoras Valió Voy a decir una palabra Pero no la puedo decir Valió como tal Y ahora llegan No pueden probar No pueden tener monedas Entonces como tal Es un tal gratis Pero no todo gratis ¿Ok? Porque en sí Tal vez van a poder comprar autos De la versión en sí De la subasta como tal Pero No todos los autos Señores Porque tampoco es que Sus autos los van a poner A mil monedas Como muchos que yo ya veo Poniendo los autos A mil monedas Sino que me imagino Que lo van a poner Decentemente A precios de 160 monedas Para que se les venda Sus autos Y realmente cuando se les venda Van a comprar autos Y ahí se les van a quedar Sin plata Y es un proceso Muy largo Que cuesta mucho Como tal Hacerlo Entonces seguramente Esto No seguramente no chicos No es gratis Y dirás tú ¿Y por qué no es gratis bro? Por la sencilla y simple razón Chicos De que Como dijo Tassimov Se los voy a repetir yo Ellos tienen que comer Y no es que el juego Se está haciendo pay to win Sino es que ellos Tienen que comer Pay to win Es que Como tal Solo son lujos Los que nos permite El juego darnos con monedas Si fuese pay to win Chicos Como tal El juego Nos daría la opción De comprar cosas Y que fuéramos mejores Pero simplemente Es para Estéticamente Para verse mejor un carro Para verse mejor aquí Para verse mejor allá Sé que el motor Viene de paga Sé que los motores Vienen de cosas Pero igualmente El juego no es pay to win O sea No nos están sacando cosas De que nos dan una velocidad De 2000 HP por ejemplo Prácticamente Por defecto de juego Y que Para hacer esos 2000 HP Tienes que pagar por fuerza ¿Me entienden? No han hecho eso O sea El juego aún no sigue siendo pay to win El juego no es pay to win aún Y ojalá Que Dios quiera Que nos llegue a un tanto Como son los de Free Fire Como tal Que si Bueno Ya se saben el tema Pero realmente En sí chicos No es un juego pay to win Realmente es todo Lo que salió De la actualización Eso nos dieron a entender Esto como tal Nos da a entender Que esto pasó Vamos a esperar A ver si se tienen Que corregir más Tienen que corregir más Actualizaciones Tienen que corregir todos Algo que me puso muy contento Fue que salir a la actualización Para los diabetes Estoy feliz que salieron Para ellos Me tenían preocupados También No me respondió Cuando le pregunté En sí Del tema diabetes Me imagina que ya Próximamente Si avanzó La actualización Para los diabetes Y así fue Nada mis hijos Yo voy a dejar el video Por aquí Espero que les haya aclarado Todo como tal Mi nombre Yo soy Hernán Quezada Recuerden dejar su like Suscribirse Activa la campanita Y compartir el video Con quien tú más Queda Cualquier duda Ministra Y si te quieres unir A mis servidores Muchas gracias También recuerden Compartir el video Con tu crush Con tu mamá Con tu papá Con quien tú más quieras Pero comparte el video Y ahora sí mis hijos Nada Mi nombre es Y recuerden Si otros pueden Porque uno Y nos vemos La próxima Bye